El jefe de la SODI Aragua, Jesús Suárez Chourio, atendió las solicitudes que estudiantes de la UPEL Maracay hacían en horas de la mañana en una toma simbólica realizada en las adyacencias de la universidad. Ellos accedieron a invitarme a sentarse en una mesa de trabajo, a plantearme los problemas y en lo que esté a mi alcance, pudiéramos solucionar aquí de una vez algunas cosas y lo otro por el órgano regular se le hace llegar a la instancia respectiva para que tomen cartas en el asunto que sé que las van a tomar. Dentro de las peticiones elevadas por los estudiantes está la colocación de seguridad en la universidad, mejoras en el servicio de comedor y activación de más rutas de transporte. Logré conseguir dos baterías que necesitaban para dos unidades, dos unidades y ya están funcionando los autobuses, están muy contentos porque son dos unidades para prestarle el servicio a los estudiantes y bueno, se quedaron en el acto, en el acto, conseguimos las dos baterías, se las pusieron a sus vehículos y ya están funcionando. Ya hay algo, ya hay un adelanto. El comandante de la SODI afirmó que se mantendrá en mesas de trabajo constantes para resolver de manera sistemática con los organismos necesarios las peticiones de los estudiantes universitarios. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!